Es normal intentar arreglar un teléfono Android que funciona mal, sin embargo muchas veces el dispositivo no consigue reiniciarse y ahí es donde radica el verdadero problema. El hecho es que aunque nuestro teléfono no se encienda, nuestros archivos siguen almacenados en la memoria. Afortunadamente hay maneras de acceder a los archivos en nuestro teléfono que no esté funcionando y de esa manera moverlos a otro lugar más seguro para su uso. Antes de comenzar te invitamos a que te suscribas a nuestro canal para que no te pierdas de ningún próximo vídeo. ¿Qué puede causar que mi teléfono Android no encienda? Pues bueno, existen muchísimas razones por las cuales esto puede sucederte, sin embargo aquí te vamos a mencionar las que suelen ocurrir con mayor regularidad y es que bueno, en un primer momento puede que se quede congelado o apagado. En estos casos se debe a que el mismo no responde cuando se trata de encender. También encontramos otro ítem que es la batería del teléfono. Cuando está agotada de una manera evidente no va a encender y nuestro equipo pues si tiene fallas con este componente va a ser muy difícil que lo podamos encender. Por otro lado nos encontramos con las averías en el sistema operativo, las cuales pueden generar otro problema como el de la pantalla negra o congelada. También el mugre que nos entra al interior del equipo puede ocasionar fallas de conexión en nuestro hardware. Y por último la avería o rotura del botón de encendido, ya que este impide el dispositivo se inicia y funcione correctamente. Ahora bien, ¿qué hacer si nuestro celular Android no enciende? Pues bueno, algunos de los problemas mencionados antes se pueden resolver con relativa facilidad, ya que por ejemplo si descubrimos que todo se debe a falta de carga energética pues simplemente vamos a utilizar nuestro cargador y el cable USB. Por otro lado, si el inconveniente es una avería del sistema operativo Android, las marcas de teléfono nos ofrecen básicamente una solución y con eso nos referimos a la restauración al punto de fábrica, aunque el problema es que ese procedimiento va a generar la pérdida de todos los datos que sean almacenados en el equipo. También podremos activar lo que es el modo de recuperación, ya que en la mayoría de teléfonos se va a poder acceder a él presionando el botón de subir volumen más el botón de inicio o el botón de encendido y todos deben estar presionados al mismo tiempo. Al entrar en ese modo nos va a aparecer en menú del sistema de smartphone, nos vamos a desplazar hacia abajo hasta encontrar la opción borrar datos y restablecimiento de fábrica. Ahora bien, ¿cómo recuperar archivos de un teléfono que no enciende? Pues bien, para recuperar datos de un móvil que no enciende parece una misión imposible, pero en realidad no lo es. En estos casos, lo único que necesitamos es contar con un software profesional que nos permita explorar en la memoria del teléfono y hacer un respaldo. Para ello, la mejor herramienta que podemos encontrar en Internet es All Data for Android y este es un software de generación avanzada que nos permite recuperar hasta 8 tipos de archivos. Utilizándolo, vamos además a poder recuperar fotos, videos, mensajes, datos de WhatsApp, contactos, documentos y hasta el historial de llamadas. El proceso es muy sencillo y la interfaz del programa es amigable con todo tipo de usuario. Si estás animado a utilizar este software para recuperar tu información, a continuación te voy a explicar paso a paso lo que debes hacer para que veas cómo recuperar absolutamente todos tus archivos del smartphone. En primer lugar, vas a abrir el programa y vas a elegir la opción Recuperar datos perdidos. A continuación, vas a conectar el dispositivo averiado a tu computador mediante el uso del cable USB y vas a activar la depuración USB en tu teléfono Android. Esta tiene una ruta de navegación diferente según la versión del sistema operativo que tengas, pero la interfaz del programa te va a dar un paso a paso de lo que debes realizar. Luego de eso, va a aparecer en pantalla los tipos de archivos que vas a poder recuperar. Vas a elegir todos los que necesites recuperar y luego harás clic en el botón empezar. Por último, vas a revisar los datos y luego vas a pulsar en el botón de recuperar para comenzar a restaurar los datos perdidos. Te recomiendo así crear una carpeta en tu ordenador y almacenar allí toda la información de tu teléfono para que luego posteriormente puedas volverla a pasar a el teléfono móvil. De esa manera tan fácil es como hemos podido resolver este problema con una herramienta profesional y muy fácil de utilizar, que bueno, sin lugar a dudas viene muy bien para esos teléfonos que por alguna razón no estén encendiendo, que tengan fallas o que necesitemos sí o sí hacerle un respaldo. Pues bien, con All Data for Android vas a poder recuperar incluso algunos archivos que hayas eliminado y por supuesto que si tu smartphone no quiere encender, no significa que le tengas que decir adiós a tus datos o al menos no sin antes intentar recuperarlo con este método. Entonces esto ha sido todo por hoy, desde luego si el vídeo te ha gustado te invito a que te lo dejes en los comentarios, no te olvides valorar con un gran like, por supuesto suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones y bueno, esto ha sido todo por hoy, pero ya nos veremos en un próximo vídeo.